CNTI Chiclana, creada nueva sección sindical en la empresa gaditana de chorro y limpiezas. Mediante la presente comunicamos que se ha procedido desde el SOV de la CNTI de Chiclana a la constitución de una nueva sección sindical, esta vez en la empresa gaditana de chorro y limpiezas, dedicada a la reparación y mantenimiento de buques. Gaditana de chorro es sin lugar a dudas una de las empresas estratégicas del sur de Andalucía, dando trabajo de forma directa a más de 300 personas en sus distintos centros de trabajo, no solo en la bahía de Cádiz donde tiene presencia en los tres astilleros de Navantia, en Cádiz, Puerto Real y San Fernando además de la planta de dragados, sino también en Navantia Ferrol, astilleros hijos de Barreras en Vigo por tierras gallegas o astilleros de Morueta en Bilbao. Por eso desde nuestro sindicato entendemos que se hace imprescindible nuestra presencia, y además tras años contando con compañeros que desarrollan su trabajo en la empresa consideramos que puede ser una buena fuente de afiliación, ya que gracias a ellos, CNTI es bastante conocida por una parte de los trabajadores de la misma. Por todo esto iniciamos la andadura de esta nueva sección sindical con ilusión y ganas de trabajar para que el modelo sindical de la Confederación Nacional del Trabajo, AIT, se conozca y se extienda por esta zona, tan castigada por el caciquismo, la ignorancia y el clandestinaje laboral y por una clase obrera paralizada por el miedo que en muchos casos no se atreven ni a respirar. Salud a narcosindicalismo.